¡No se cañó! ¡Qué guiado, güey! ¿Este guiado se cañó? Fiesta con Chutumare. ¿Qué te pasa, hueonado? ¿Cómo que hueonado fue tu culiado? ¡Chucholo con Chutumare! ¿Viste a ese joven? Sí. De hecho, estuvimos con él esa noche. En las redes Simpático, el cabrón. ¿Eres gay o no? No. No, no soy. Te voy padre del año, po, hueón. Con tu negocio, penca. Con tus baldosas de mierda, penca, hueón. Pero por lo menos no te ando cagando delante de toda la gente, hueón. ¡Hueero te ando cagando porque valís callar pa' como hombre, po, hueón! ¡Nunca te quise! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oiga, qué está haciendo! Yo voy a salir de aquí. Voy a ser alguien. Y cuando eso pase... te voy a venir a buscar. Yo no hice nada. Se lo he dicho mil veces. No me puedes decir que aquí no hay un grupo organizado. Lo que pasó esa noche no fue casual. Mira dónde fuiste a terminar, hueón. Mejor te hubiera quedado en España. No, sí. No fui. Si no haces más esta hueá, van a descarar a otros hueón. Yo no voy a poder ir. Yo no tengo la culpa de eso, por la mierda. Es la culpa de tu papá. Habla con él. ¿Cómo se te ocurre decirme a mí una cuestión así? Firmala, hueá. Tanto te cuesta, hueón. Sabes que yo quería que tú fueras ahí, pero ese divorcio lo echó a perder todo. No podía entender esa hueá. No, yo no quería que tú fueras ahí. No, no. No, yo no puedo. No, yo no. No puedo. No voy. No quiero. No puedo. No puedo. No puedo. No te puedo. Yo puedo ver el alma de las personas. ¿Y qué ves? ¿Ve a un niño? Triste. Solo. Que necesita que lo quieran. ¿Qué tal? Está genial. Está lindo, ¿no? Está todo horrible. ¿Te gustó? Me encantó. Ya, a ver. Voy a hacer el gay más famoso de Chile. Quiero que te quedes conmigo esta noche. Tengo un mal presentimiento, algo que me corrué. Y protejas la espalda de aquellos fantasmas. En mi piezas se alojan de esta semana semana. Quiero que te quedes y te antiemos la almohada. Y que con tus besos me dejes callada. Viviana, cansada, avergonzada, helada, abogada. En sí es mi esgrimada. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que traba en esta noche profunda? En sí es mi esgrimada. ¿Qué es lo que traba en esta noche profunda? Ya, no le dis color. ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué vos estás haciendo vos? Lo que me dijiste es como... La hola, cabrón. ¿Le voy a hacer algo? ¿Qué pasó ese día? Ese día nosotros llegamos al parque como a las seis de la tarde. ¿Por qué? Desde cuando viste a Daniel, ¿qué pasó? Esa noche el Janocore me pidió que fuera a comprar copete y yo fui. Cuando estaba en la botellería me encontré con un par de amigos y... Me quedé fumando un cigarro. Cuando volví estaba el cabrón y tirado. Todo ensangrentado. Eso es todo lo que sé. ¿Y con quién estaba? ¿Y con quién estaba? Con Soto. ¿Con quién? Estaba con Soto. ¿Matías? Sí, señor. Entonces, Matías empezó la golpiza. Yo no estaba, no tengo idea. Yo me iba a casar, ¿sabes? Quería formar una familia. Pero mi polola perdió a nuestro hijo. Mire, mi viejo es militar. Siempre me tuvo derechito. ¿Derechito? A ver, derechito. Robo con arma blanca en minimarket. Usurpación de vivienda. Detención por reiteradas peleas callejeras. Ingesta de alcohol en vía pública. Riñez con extranjeros. Provocándole contusión craneal. Otro perdió sus piezas dentales. Sangrado interno. Querían matarlo. Lo querían asaltar. Eran ellos o nosotros. ¿Tú sabes lo que es una barría? No. Es cuando los grupos neonazis atacan a alguna minoría. Puede ser un inmigrante, un travesti, un gay. Dicen que es un acto de limpieza. Barría. ¿Seguro no había escuchado hablar de eso? Estos hicieron una lagra para este país. Están en todas partes. Hijos de puta, los mataría. La misma hueá que los peruanos. Vienen para acá, nos roban la pega. Uno ya ni puede andar tranquilo por el centro. ¿O no? Oye, cacho, que se culió a los peruanos. ¿Van a sacar la chucha? Ahora, a buscar el flecha. Pégate un naranja mecánica. Vamos a sacar la chucha. Un yaquichale, tu madre. ¡Cárate una chela, eso sí, po! ¿Qué andáis haciendo ahí, peruano culiao? ¿Ah? ¡Verdad, conchetumare! ¡Verdad, de mierda! ¡Verdad, conchetumare! ¡Verdad, conchetumare! ¡Verdad, de mierda! ¡Verdad, conchetumare! ¡Verdad, partiste! Aló, Joaquín. Hola, ¿cómo estáis? Bien, qué buena. Sí. ¿La entrevista? Bien, súper bien. Las chicas estaban súper contentas en lo que hicieron conmigo. Sí, sí. O sea, tengo que esperar de aquí a que me llamen unos días más, porque me dijeron que me van a confirmar. Así que voy a esperar, ¿no? Sí. Sí. Oye, ahora estoy preparando algo rico para comer. No sé si quieres venir a comer conmigo. Tengo una sorpresita en la cocina. Qué raro porque no siento ningún olor a la comida. ¿Y tú? Así fuiste la reunión. Súper. Es que me la cambiaron, Joaquín. Me la cambiaron para mañana. Sí. Es que me la cambiaron. Sí. Sí. No te aburres todo el día Aquí en el departamento, Daniel Todo el día, weón Podría hacer algo, no sé Cualquier cosa Cualquier cosa Sí, atero, Joaquín ¿Qué quieres hacer con tu vida, weón? Quiero trabajar en un programa de televisión Ya ¿Haciendo qué? ¿Animar? ¿Bailar? Tengo talento, Joaquín Sí, para todas esas cosas Primero tienes que terminar el colegio Para bailar en un programa de televisión No se necesita ni el primero medio No puedes estar todo el día sin hacer nada, Daniel ¿Tú crees que yo lo hago para joderte, pero no? Yo te quiero, weón Yo te quiero de verdad ¿De qué te reí? Es que me va a reír saberte enojado Lo que te estoy diciendo no es para qué te rías, Diego Ya, no te pongas hilatero, ven ¿Quieres que te cuente algo? Justo estaba soñando contigo Estábamos en una fiesta En un yate increíble Y llegábamos los dos con Britney Spears Y toda la gente nos miraba, nos saludaba, nos sacaban fotos Estábamos tomando, bailamos Y no me quise despertar hasta que la fiesta terminara ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Me despertaste? ¿Viste? Oye Oye, tú no me escuchás Te estoy hablando en serio Daniel De verdad La vida es muy corta, Joaco Es muy corta Se me ocurrió ni idea, parece ¿Qué? Ven Ven Ya ven Tengo que ir a trabajar Ven Oye, estoy atrasado Ya Ya, ven Ya, ven ¿Está rico? Muy rico ¿No está fuerte? No Ah, ya, qué bueno Me resisten, ¿no? ¿Qué? Oye, te embajé a dónde caminaré, po, hueón Me empujaste, po, hueón Puta, hueón, sorry Hueón, vengo a mirar Fíjate por dónde caminá Y por negro culiado Oye, ¿qué te pasa, hueón? ¿Cómo y qué negro culiado? ¿Qué me venía a decir? ¿Qué es negro culiado? ¡Fíjate, pa, mierda! ¡Que te caes! ¡Vamos a fumar eso! ¡Vamos a fumar eso! ¡Vamos a fumar! ¡Vamos a fumar! ¡Vamos a fumar! ¡Vamos a fumar, vieja! ¡Ven, playja! ¡Ven, playa! ¡Ven, playa! ¡Ven! ¡No es ¿Qué chucha voy a decir en la pega ahora, güey? Puta, no sé. Diles que te caíste, güey. Sí, claro. ¿Y tú? ¿Siempre peleáis así cuando salí a la calle? No, ya no hables güey, Askeri. ¿Sabes qué? Me voy a ir caminando solo, güey. Andate a la mierda. ¿A dónde vas, güeyón? ¡Andé! Michael Jackson tuvo una infancia bastante difícil, pero él pudo salir adelante con esfuerzo, con sacrificio. Si algo realmente admiro de alguien, de una persona en el mundo, es que él quiso cambiar el mundo. ¿Y cuándo empezaste a imitar a Michael Jackson? Como a los 12, más o menos. Yo soy el doble oficial de Michael Jackson en Chile. No sé si sabe. Sí. Pero una cosa es imitar y otra cosa es hacer homenaje. Yo hago homenaje. Eso es lo que... La parte que no me cuaja. Si tú tienes como referente a alguien que quería un mundo mejor, que era un pacifista... ¿Cómo te empezaste a juntar con Ramón Contreras? ¿Cómo llegaste a conocer a Jano Core? No, vamos allá. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Oye. ¿Vos de verdad no te llamé Vinny Jean? Es mi nombre artístico. ¿Y cómo te llamás entonces? Ariel. Ariel. Mira, compadre, resulta que hay un problema. No me gusta que mi sector se playe con marijones, ¿cachai? Mira cómo se maltrató este maricón. Un día me dices que no y al otro me dices no sé. Un día me dices que no y al otro me dices no sé. No me dices que no y al otro me dices que no y al otro me dices no sé. Toma. Gracias. Salud. Salud. Toma. ¿Y eso? Un regalo. ¿Y esto es para mí? ¿Estamos de aniversario? Ábrelo. Es precioso. Ay, 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 abri tú. Ábrelo. ¿Y estos son pasajes? Son pasajes. ¿Qué es esto? Es un dos por uno. Si quieres puedes terminar el colegio este mismo año. Ténselo. ¿Vos estás que estés romántico conmigo? Podría ir a trabajar en el Ministerio de Educación, quizá. Lo hago porque te quiero. ¿Querés hielo? Creo que cambia hielo. ¿Cuándo viste a Daniel Zamudio por primera vez? Cuando íbamos entrando al parque estaba tirado en la calle. ¿Y qué hiciste? Nada. Ramón dice que le pegaste. Ah, no, sí, pero eso fue de pesado nomás para despertarlo. Es que estaba muy curado el cabrón. ¿Y por qué se lo llevaron al interior del parque? ¿Por qué no lo dejaron ahí? Bueno, por eso y lo podían asaltar. En su declaración Ramón dice que nos mandaste a comprar alcohol y cuando volvió se dio cuenta que le habían pegado a Daniel porque estaba ensangrentado. Bueno, los ratis revisaron mi ropa y no tiene ninguna mancha de sangre. Pero hay varios testimonios que dicen que estaban todos juntos. Incluso lo ratifica Ramón. ¿Qué hicieron con Daniel? Nada, lo llevó al parque nomás. ¿Para qué? ¿Para pegarle? Para que no le sucediera nada malo. Mire, mi única intención fue siempre salvar a ese pobre cabro. Así como estaba tirado en la calle lo podían atropellar o lo podían asaltar. ¿Cuándo conociste a Ramón Contreras? Cuando antes trabajaba en Eurocentral, local de los tatuajes. ¿Y con Mariela Andrade? No, se compara apenas los conocidos. Si vienen de varios lados, güey. Hay unas puicas tomadas, güey. Y la hacen de todo, güey. ¿Nagura? Nadura, güey. ¿Te culmina, güey? Es que es todo. Todo, güey. Hola, Mona. Estás sentada, Borotito, güey. Estás sentada, Borotito, güey. Esas cuatro bancas con los muertos de cocina, güey. Oye, cādes en boca. Es para la mañana, güey o no? La Borotito. Esta es la Borotito, güey. Oye, quién chul ésta, güey. Están todos disfrazados. Güeyón, si ya no hay hardcore, güey. Ya no hay emo esta, güey... Puro mono, güey. Vieres otra, güey. Ya, ya, ya. ¡Pues eso! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, güey, no lo moviste esta, güey, está lleno de maricones! ¡Oye, que no se echada, con cuidado! ¡Muy a esta, güey, ya! ¡Ya! ¡Hola! 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 ¡Ya! Tranquilo! ¡Vente! ¡Está crecida la, está crecida la, güey! ¡Estoy más grande, güey! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿A todos tus pueblos les hacía un regalo como este? No. Es que solo tenía uno. ¿Y qué edad tenía? La misma edad que tú. ¿Y le regalaste un anillo como este? No. No, no. Y tampoco lo matricula en el colegio. A veces pienso que... Que yo no te gusto como soy. Como que me querés cambiar. No sé. No. ¿Por qué decís eso? Todavía me gusta como él. De verdad. ¿Querés conocer a mi familia? ¿A tu familia? Sí. Es que siempre dices que... Que no te gusta como son. Que... Que te hace mal ir para allá. Sí, pero... Sí, pero... Me gustaría que te conocieran. Me gustaría que... Que puedan ver que yo soy feliz. Y que puedo ser feliz. No te voy a bajar. ¿Sí? Sí, sí me voy a bajar. Hola, hola. Hola, hijo. Hola, papito. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Qué bueno. Él es Joaquín. Hola. Mucho gusto. ¿Y papá? Está bonito el auto, ¿eh? Debe picar harto en carretera. Sí. ¿Querés dar una vueltecita? No, no. Se le ocurre. Se lo dejo todo sucio. Pero pasen, pasen, pasen. Llegaron justo a la hora de once. Cierra las ventanas así, ¿eh? Aquí es peligroso. No, pero de motor. No, ¿de qué? Pero dos palos, dale. Llegó el pancito tostado. Un poquito más. Oiga, Iván, usted mire cómo dejó el paté, por Dios. ¿Qué tiene? ¿Tú, cuchara? ¿Quiere pancito? No, gracias. Y mantequillita. Es que nosotros comimos recién, entonces con el té está bien. Muchas gracias. ¿Y ustedes a dónde se conocieron? En... En una fiesta. En una fiesta gay. Sí, nos conocimos en una fiesta gay y... Y de ahí que no, nunca más nos separamos. Ay, qué lindo. De hecho... Mira, mami. Y ese anillo. Uy, qué lindo, qué fino. Sí, es de platino. Igual con uno de esos yo, mejor formato. Lo que pasa es que con el Juaco no... Nos queremos casar. Ay, mami. ¿En serio? ¿Se van a casarse? ¿En serio? ¡Felicidades, chiquillos! Qué lindo. Mami, no, te compran un vestido. Es un regalo nomás. Es una ilusión. Es una ilusión. Porque nos queremos casar pronto en Buenos Aires. Oye, tengo una amiga que le compró uno de esos y quedó reilusionada, pero ¿sabes que nunca se casó? No sé, hay mala güero. No, no es una ilusión. Es una muestra de cariño que le hice al Daniel. Bueno, esto es una opinión, pero yo creo que el matrimonio para lo único que sirve para que a uno termine en cagándose. O sea, con todo respeto, pero, o sea, ahí la piense. Por eso, dígalo por usted, porque a nosotros no nos va a pasar. No, el problema son las mujeres. Mientras no sea la hija o la mamá, el resto lo único que hace es ponerle así los cachos. A ver, yo vine a presentarle a mi pololo, no a escuchar el resentido abandonado. Vámonos, Joaquín. Pero, mijito, ¿cómo se van a ir ahora? Se acaban de llegar. Otro día voy a venir, mami, ¿ya? Si quieren ir, se quieren ir. Viajes largos para Santiago. Ya. Bueno. Pero cuando quiera es a su casa. Muchas gracias. Gracias por venir. Fuerte. Cortita la visita. Sí. Hasta luego. Chau, Juanjo. Gracias, chau. Cuando querés te voy a ver, po. Sí, chau. Gracias. No sé para qué te traje. Si no es tan grave tampoco. Me regalaste un anillo que no significa nada. Que no es una ilusión. No es un compromiso. Es un puto anillo. ¿Y tú? Eres xenófobo. ¿Qué es? Racista. ¿Cómo voy a ser racista yo? Michael Jackson era negro cuando era chico. Michael Jackson habla de igualdad. Habla del amor. ¿Usted piensa que yo voy a ser racista? ¿Yo eres homofóbico? Anti-Jay. Oiga, mi mamá en mi casa cuida enfermos de SIDA. Yo también los cuido. ¿Usted cree que yo voy a ser homofóbico? ¿Cocinaste ya o no? ¿Qué tenés de almuerzo? Sobe de pollo. Sobe de pollo. Tengo hambre. Quiero pollo asado. No puedo, mi paciente, no comer nada sólido. Porte una raja, güey. Esto huele no se a morir nunca. Ya, a tus pollo asado. Y eso no es que te escuchen. Que me escuchen los hueones, pues, güey. Esto huele nada de lo cuando no se forro, güey. Oye, Concheto María. Oye. Oye, Concheto María. Te estoy hablando, pues, güey. Diré a mi mamá que quiero pollo. ¿Qué? ¿La iba a decir o no? Ya, parqué. Te fuiste de mi casa. Te fuiste de mi casa. No, se me tenía enferma. Se acabó esta hueada. Te vas de mi casa. ¿Qué? A mí no me habláis así. Yo soy tu mamá. ¿Qué, mamá, güey? ¿Cuándo hiciste mi mamá vos, güey? A ver, a mí no me habláis así. Te digo que te vas a caer de casa. ¿Qué, güey, de esta casa? Esta casa también es mía, pues, mierda, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vaya, culiá! A ver, te hago. Ay, Dios mío, concheto, madre. Acárate un muero y te vas a ir. ¡Mierda! ¡Te vas a ir de mi casa, mierda! ¿Sabés por qué no llamamos como el hoyo, güey? Si vos me hablaras ahí un poco, güey, un poco, en el día cuando yo voy por acá camino, me estáis comiendo, no me decís ni una, güey. ¡Vámonos! 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 Hola, papá, ¿cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo acá? Te vine a ver. Que no nos vemos hace tiempo. Oye, te quiero contar algo. ¿Puedo subir? Sube. Ya. Bueno, estoy contento porque la academia tengo uno de los primeros lugares. Y estoy peleando como Michael Jackson en la calle. La gente ahí ha hecho su plata. Estoy bien, estoy contento con eso. Qué bueno. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué querís venir? Yo quería vivir contigo. Imposible. ¿Por qué? Yo... Mira, en la casa mi mamá no me da nada de comer. Y además que hay unos maricones que están enfermos de sida. Yo no me puedo contagiar. Soy joven. Tú me imagínate. Mira, Ariel. Yo... Yo me casé de nuevo. Tengo más hijos. La casa está llena. No, si se... Mientras esté en la universidad, mientras termine la universidad no mamá. ¿Y qué estás ahí estudiando? Colografía profesional. ¿Qué es? No quiero la plata, papá. ¿Es que te cumplí algo? No, si yo tengo. A mí no me va, cuárdala. Yo quiero ir a vivir contigo. Mira, cabrón. Yo te tengo que contar algo. En la demanda de divorcio, tu papá menciona a un tal Juan Carlos Riquelme, de oficio peluquero. ¿Lo ubicás? No. Vive a dos cuadras de tu casa. Tengo idea que eres. Según el informe, Juan Carlos Riquelme, de oficio peluquero, que vive a dos cuadras de tu casa, es tu verdadero padre. Tu padre biológico. Le dijeron eso y se le creyó. Por eso tenés rabia. Porque el objeto de tu afecto, ese artista que tanto admiraba y que creías que era tu padre en el momento que más lo necesitaste, te rechazó. Por eso tenés rabia al punto de torturar y matar a Daniel Samudio. Que no mata a nadie. Yo soy una víctima de todo esto. Hola. ¿Te estuve llamando? Sí, vengo de pasadita. Es que me quedé sin batería. ¿No pudiste llamarme? Pero te maté un mensaje. No me llegó, ¿eh? ¿Dónde vais? Me voy al sur. Aquí está acompañado mi papá. ¿Vamos juntos? No. No puedo. ¿Sabes por qué? Porque los primeros cinco minutos que lleguemos, le voy a empezar a contar a todo el mundo. ¿Qué? ¿Qué dije? Eso. Ya, pero Joaquín, yo no les diría eso. ¿Ah, no? No. ¿Y qué le vas a decir? Hola. Soy el pololo de su hijo. Me acuesto todas las noches con él. Lo abrazo, lo quiero, lo beso. Bueno. Cuídate. Vuelvo el domingo, ¿ya? Oye, pero dame un beso por último. Chao. Un beso por último. Hola. Hola. Vuelvo en tu departamento. Sí. Te gusta rico, ¿vale? Sí. Detenido, bacán. Oye, te... Te ve distinto que en el chat. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es distinto? No sé. Quizá más lindo. Sí, puta, es que las fotos no me favorecen mucho, la verdad. Por eso vine, vos, pa... pa conocerte en persona. ¿Y? Y sorprendiste. Voy. Puta que te demoraste, bueno. La carita. ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? Pasa. Chao. La media fiestecita. ¿Qué te mandaste, güey? Ni siquiera invitáis? Oye, el cueco es bueno para el carrete, ¿eh? No, si el loco se fue para el sur, güey. Estaban en play de los papás y me dejó solo acá en el departamento. Ahí hice un carrete. Chao. No esperaste ni que ganar el peaje y tenía ya la mitad de Santiago metido adentro. Y eso no es nada. ¿Por qué? ¿Qué onda, Dani? Adivina, po, güey. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Te lo cagaste, Dani! O sea, como que me di un besito con un loco y eso, ¿caché? Sí, como que no fue nada en realidad. ¿Ese güey no existe o te lo cagáis o no te lo cagáis? ¿Y tú crees que el loco a mí no me ha cagado? ¿En serio? O sea, me lo contó, po, güey. Me dijo que me cagó. Puta, qué mal, Dani. No sabía. No importa, güey. Yo tengo el corazón duro, Dani. Sí, más duro que mantequilla al sol. No voy a funcionar, Dani. Oye, Dani. Ah. Es que... Yo te quería pedir un favor. ¿A mí? Sí. Dale. Es que... Toma esta mano. Que el papá quedó sin pega. ¿En serio? ¿Y la asfaltosa? Ah, pues agua ya era, ya. Si ahora todo el mundo prefiere estos pisos flotantes. Puta, malo que guardiaba con las máquinas, güey. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? Nada, pues hay que pagar el agua, la luz, las cuentas, pues Dani, vos, ¿cachai? Por algo el papá se lo buscó también, ¿o no? O sea, yo creo que se lo buscó, la mamá se fue, lo dejó solo. No. Por algo fue, ¿o no? No, pero si él siempre se le ha ingeniado. Si el papá es una buena persona, Dani. ¿Queréis comer algo? ¿Vamos a comer algo, no? Ya, bueno. Ya, me tengo que dibujar, sí. ¿Podrías aprovechar de pegarte una barría? Chao. Y una trapiana. Y nos vamos, ya. Querís bar, somos la invitada por último. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Están contentos? Sí. Ah, ya. Mi nombre es Billie Jean. Billie Jean es el primer tema de Michael Jackson y trata acerca de un chiquillo que le rompe el corazón a la chiquilla. ¡Como tú! Yo soy un ser de luz. ¿Alguien se está bien de closet? Con permiso. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Yo no la sé. Ya, gale momia. Pone play. Másica, maestro. ¡Un aplauso! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ¿qué hacemos? Vámonos, vámonos a Estados Unidos, esto para mí es serio, ¿tú sabés inglés, no? Sí. Ya sé. Podría traducir todo. Pero mis viejos no me van a pescar, Ariely. No, no me van a pescar, está ahí loco. Están a pescar, ¿no? Oye, yo les hablo, ¿no? Van a ver qué es en serio, dan a pescar, dan a permiso. ¿En qué estoy pensando? Nuestro hijo. ¿Ya querís tener hijo? ¡Sal! ¿Qué tiene? ¡Estás loco! Nada más, ¿qué crees? ¿Ten que es la especie? Está lleno de maricones, po. Ya, para la weá, no soy un fóbico. Sí, no. Si nos vamos a Estados Unidos, allá valoran a los artistas. Sí, pero yo no quiero volver a vivir allá. Me da lo mismo. Si querés vivimos acá, en Santiago 100. Ah, es puro cholo, Juan. No, soy un discriminador, Juan. Qué, Juan. Perona esculia. ¿Vas a traerle seguido a dos peronas? Te creo. ¿Sí, Juan? ¿Te conté a dónde? No, no te conté a dónde. No, no me conté tampoco. No te conté a cómo se la Baja el volumen, por favor. ¿Cómo te fue en la pega? No creo tener problema con los vecinos. Ya, pero Joaquín, si los vecinos nunca han dicho nada, lo mismo. Hoy estaba pensando que ahora como estoy de vacaciones, podríamos hacer algo entretenido, fin de semana como salir a hacer algo. ¿Cómo te fue? ¿En el colegio? Bien, o sea, no me voy a ganar el Nobel, pero me fue bien. O sea, ¿te gustó? ¿Lo pasaste bien? Sí, sí, pero ya no te voy a dar la lata con eso, si ya pasó. Siempre me mientes. A ver. Yo nunca te he mentido, Joaquín. Nunca. Lo de nosotros no está funcionando. Así no. A ver, ¿por qué me estáis diciendo esto, Joaquín? No sé, quiero irme a la casa de mis papás al sur, no sé. Quiero pensar, estar solo. A ver a tus papás. ¿Y tú crees que yo soy weón, Joaquín? ¿Qué estoy hablando? ¿Tú crees que para mí fue una ilusión cuando te comiste a ese loco? Estoy hablando, soy diferente. Sí, Nico. Maricón, no podés decir las cosas de frente. ¿Y tú? ¿Qué yo crees que me pides? Me pides y me pides cosas y nunca me dan nada, weón. Es porque te ayudé a mi casa, ¿no? Es porque te llevé eso. No, weón, es porque siempre mientes. Mientes. Nunca fuiste al colegio, weón. Sí fui. Fui al colegio. No, mentira. Estaba ya. Te di la plata. ¿Qué hiciste con la plata, weón? Siempre mientes. Pero, si no tienes plata, te puedo pagar una pensión, una pieza. No sé, quiero que te vayas. ¿Una pensión? ¿Qué te crees que soy, Joaquín? ¿Ah? ¿Me vas a tirar como un perrito guacho? Ándate a la mierda, weón. ¿Querés que te diga la verdad? ¿Querés que te diga la verdad? ¿Qué te crees que me tocáis así, Joaquín? Él es un maricón, weón. Que no se atreve a decir la verdad. Que su familia no sabe que es gay. Maricón, ¿qué chucha? ¿Te creís? Me voy a quedar donde un amigo. Quiero que saqués tus cosas hoy día mismo. Escuchaste. Joaquín, no hemos terminado de conversar. No hemos terminado de conversar. ¿Por qué? Siéntate. No hemos terminado de conversar. Hoy día mismo. Saca tus cosas. Quiero verte fuera. Escuchaste. Joaquín. Quiero que te quedes conmigo esta noche. Tengo un mal presentimiento. Algo que me corroe. Y protejas mi espalda. No crees fantasmas. En fin que se desalojan de estas de una semana. Quiero que te quedes y tenteemos la almohada. Y que con tus besos no te dejes callada. Liviana, cansada. Avergonzada. Helada, drogada. Es mi espada. Liviana, cansada. Avergonzada. Helada, drogada. En sí misma y misma y nada. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traban en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traban en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traban en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que trae? ¿Por qué no seguiste estudiando? No tenía cómo pagar. Mi mamá murió de cáncer. Y ahí me fui a ir con mi tío. Son brigios nomás. Una vez reventaron a un peruano a patada. O se pitearon a un travesti. Una historia así. Pero, mira, lo mejor es no meterse con esos huevos. ¿Qué es lo que me da? ¿Cómo te llamas? Justin. Justin. Como el Timberlake, ¿no? ¿No? Lo que caché es que te gusta el vodka. Gracias. Hola. ¿Dónde me puede ayudar a conocer detalles de la vida de Daniel? ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Y sabe usted dónde están todo el tiempo? ¿Qué estoy haciendo? Diste positivo por una enfermedad de transmisión sexual. Además que el alcohol y las drogas aceleraron la enfermedad. Si tú supieras ahí las cosas que yo he hecho en mi vida, te caíes de raja. Tengo miedo, papá. Siento que me voy a morir. ¿Tú sabes quién mató a Daniel? ¿Tú sabes quién mató a Daniel? Yo. Yo lo maté. ¿Qué? ¿Tú sabes quién mató a Daniel? Gracias por ver el video.